Esta cumbia colombiana Para que todos están bailando Llego que a los sonideros Para que la estén tocando Bailemos con sabrosura Esta cumbia colombiana Que juntos ya gozaremos Hasta por la madrugada Con los sonidos, la changa Y también fascinación Arcoíris elegante Siempre bailamos cumbión Los sonidos, casa blanca Y también el antillano Todos bailan de abrinquito Este ritmo colombiano A gozar con los sonidos de México